La esencia que hoy día, juntas la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina fue el desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi amor Pero para una vez más, naceré de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las horas de mi soledad volverán mal Sentir que ya, te quedas como a mi Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Por el amor una vez más Naceré de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad volverán mal Sentir que ya, te quedas como a mi Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das En tu mirar, llenando con tu luz En tu mirar, llenando con tu luz Y ya, te quedas como a mi soledad En tu mirar, llenando con tu luz